Preparen salsa que volvió la más polenta Que difícil son los amores a distancia Como dice el dicho Lejos uno, felices los cuatro Hoy vengo a desabullar gente Yo no comprendo que estamos en el siglo XXI Y hay gente que no sabe usar la tarjeta de débito Que culado Pero mándalos al saca fiado Agarré el envase al que os quiero Eso sí saben los hijos de puta Cuando entren al cajero No estén cinco horas Para sacar doscientos mugrosos pesos Si así se demoran el chamullase una mina No me imagino otras cosas Ustedes ponen la tarjeta Seleccionan la milluña que quieren sacar Y listo, se toman el palo Pero no, son más lentos Que orgía de astronauta Parece que tiene un olor muy rico esa tarjeta Porque el mencho de la luesa Se la pone en la nariz Muy seguido Never mind I'll find someone like you It's gonna be like you I'll find someone like you ¡Gracias!